Estamos comunicados con Pablo Galeano. Pablo, ¿cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que, como todos, seguramente vos también, esta mañana arrancaba el programa dando al aire el listado de aumentos de este mes, que son terribles. Vos decís, qué locura que se esté dando todo esto en medio de una campaña presidencial, porque Massa supuestamente nos tendría que, a ver, seducir de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una caricia, por lo menos. No sería la mejor manera esta, ¿no? Sí, depende, qué sé yo, a la perversión masoquista que él piensa que por ahí tiene la gente, por ahí por ese lado. Pero no, sí, realmente es muy difícil hacer campaña, me calculo para el ministro de Economía y candidato o precandidato de esta agrupación, ¿no? Y te das cuenta, qué sé yo, en los discursos de Grabois, ¿no? Que es su compañero de partido. Es más duro y más sólido. Sí, sí. En las críticas... Le pega más que Patricia Bullrich. Le pega mejor. Le pega mejor, aparte, porque realmente le pega con un nivel, hasta con un sentido de responsabilidad le pega, y le pega donde tiene que pegar, ¿no? Él dice directamente, yo en Massa no confío. Tenemos que tener muchos votos, porque aunque perdamos, nos va a dar el poder para controlarlo a Massa. Bueno, dice cosas terribles, dice cosas terribles, porque le gana el debate ideológico, nadie lo puede correr a Grabois con nada, realmente. No puede decir que es un hombre que está en contra de lo popular, por lo menos en el discurso, ¿no? Claramente. Realmente, bueno, tal es así que tuvo que salir Amado Vudú a cruzarlo, ¿no? Porque es el único con alguna suerte de entidad, dentro de lo que es el peronismo, ¿no? Que tiene alguna entidad ideológica como para correrlo por izquierda a Grabois, ¿no? Massa no puede salir a contestarle a Grabois, porque no tiene que decirle, no solo por su investidura de precandidato, que conviene por ahí ningunearlo, ¿no? sino que realmente no tiene argumento como para decirle a Grabois y no tenés razón. Bueno, salió Amado Vudú en nombre del masismo o de quien tuvo la voluntad de quien sea, de que Massa sea el candidato a contestarle, ¿no? Porque realmente es el que más le pega y con más contundencia y elementos. Así que, bueno, sí, sí, es difícil, claro. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Bien, vos sabés que te escuchaba y yo también iba a encarar por el mismo lado que en un momento encaraste con el hecho de Grabois, ¿no? Que, digo, reviva un poco eso de no hay peor astilla que la del mismo palo. Si es que son del mismo palo, ¿no? Que tampoco es una cuestión que debería comprobarse. Pero, digo, es muy cierto el nivel con el que le pega a Grabois porque realmente le pega con la verdad de este peronismo, ¿no? Con la verdad del kirchnerismo duro que está planteando y que de alguna manera aleja mucho a Massa de lo que en algún punto debería intentar rescatar, que son los votos de este kirchnerismo que se le van alejando y que Grabois lo sabe y me parece una herramienta de presión bastante interesante. Digo, Massa está rodeado no sólo por los que le pegan desde adentro, no sólo por una economía que le es esquiva, no sólo por los aumentos que nosotros vamos a pagar y vamos a decir que esto es culpa de él, sino también hasta por la oposición. Digo, difícil lugar el que le toca, ¿no? Sí, 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 sí. De todas formas, bueno, me parece que es un difícil lugar, pero me parece también que es una estrategia que está llevándose adelante de una manera excelente, ¿no? Por un lado, bueno, Massa mostrándose activo en el tema de las distintas negociaciones con el FMI, los temas económicos, que es cierto, como dicen ustedes, no les sale una, ¿no? Porque los precios siguen subiendo. El tema de China sigue generando dudas, porque en realidad no se rompe esa matriz perversa en la cual las argentinas se siguen deudando para tratar de pagar deudas y no para tratar de desarrollarse. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que lo dejan a Massa cada vez con menos argumentos. En paralelo, el peronismo demuestra, por lo menos demostró también ayer, antes de ayer en Chubut, que sigue perdiendo elecciones. En fin, un marco muy embromado, pero él se muestra así. Y por otro lado, quienes ideológicamente lo miran de reojo a Massa, pero quieren votar peronismo, encuentran Juan Grabois un discurso muy coherente en el cual les dice, bueno, sabemos que Massa no piensa como nosotros, pero hay una decisión que él no entiende y no dice directamente que es de Cristina, como que hay que acompañarlo. Bueno, Grabois pone en duda esto, ¿no? Dice, bueno, yo no sé, nunca escuché esta orden de ella directamente haciendo referencia a Cristina. Es decir, él la pasó. Ustedes tienen que votar con la cabeza, como piensan ustedes, y no en función de ser estrategas, ¿no? Y, bueno, en la cabeza es donde le dicen a los peronistas que tienen que ponerlo todo, bueno, ponganlo acá. Yo defiendo los intereses de él, lo que defendió en su momento, Néstor, y un poco Cristina. Hay una amenaza, Pablo, hay una amenaza, perdón que te interrumpa, digo, hay una amenaza en ese punto respecto de las posibilidades de Schiaretti y de Randazzo, donde también, siempre decimos medio en broma, que son parte de ese peronismo perdonable, ¿no? Hay una amenaza también, hay una amenaza, digo, encarnado en ellos respecto de las posibilidades de Massa, ¿o no? Porque uno, vos recién decías que quiere votar peronismo. No olvidemos a Schiaretti, ¿no? Sí, no, es cierto. El otro día salió, no sé si ustedes jugaron en el diario La Nación, en su versión online, salió una especie de encuestas. Muy interesante. Es muy interesante. Si respondes 20 preguntas y te sale el candidato, ¿no? Que vos, teóricamente, simpatizarías más. Bueno, mucha gente amiga, le salía Schiaretti y miraban con cara como diciendo, ah, mira, sí, bueno, es cierto. Es cierto que juega. Es como vos decís, ¿no? Es el peronismo perdonable. Bueno, lleva figuras Schiaretti interesantes en ese marco o en esa etiqueta, dentro de esa etiqueta. Randazzo, bocio. Como, por ejemplo, Chiche Duarte. Chiche, sí, sí, claro. Claro. Chiche Duarte, yo creo que cuando aparezca Chiche Duarte en la boleta, mucha gente va a decir, no sé, recordemos que el papel de Duarte de Eduardo en el marco de las crisis siempre es más saciado del que tiene dólares, se lleva dólares. Siempre fue bien considerado. Sí, fue medio piloto de tormenta, ¿no? Sí, sí. Claro. Ahora, qué risa, ¿no? A mí me termina causando gracia ciertos aspectos de la vida política argentina, ¿no? Porque, digo, sí, sí, claro, porque la falta de dirigentes. Pero no es como perdonable, ¿no? Sí, no, tal cual. Bueno, eso te hablaré de la falta de dirigentes. Paulo, son todos peronistas. A ver. Sí, sí, sí. Patricia es peronista. Ah, sí, tal cual. Horacio es peronista. Más a... Eso dice Moreno. ...de la UCB. Ponele que es peronista, qué sé yo, no sé. Bueno, eso lo decía el general, ¿no? Que hay de izquierda o de derecha pero somos todos peronistas. Por eso, está bien. Grabois es peronista. Están... Bueno, Esquietti es peronista. Randazzo es peronista. Rodríguez Arrita. Rodríguez Arrita. Por eso, Horacio es peronista. Se salvan Morales nada más pero guarda que ya lo van a hacer. Está bien, pero digo, qué sé yo. Patricia. En un montón de otras listas más chiquitas, sin posibilidades como siempre, pero ahí lo tenés a Julio Bárbaro, peronista. Sí, a Moreno. Lo tenés a Moreno. Lo tenés a Soto. O sea, es un... Una ensalada de peronistas. Sí, sí, sí. Tal cual. Y es una gran interna, claro. Entre peronistas más de derecha, Patricia Burrich, Horacio de Garretta, peronistas más de... En el centro lo tenés a Massa, Schiaretti, y en la izquierda lo tenés a Grabois, quizás un poco más a Moreno, igual, más o menos. Pero, en fin, si uno quiere jugar a esto, tranquilamente tenés toda la ficha como para ponerlas en el tablero y arrancar la partida. La verdad que sí. Pero bueno, esto no es malo en sí, o bueno, lo que sí me parece malo es, en definitiva, y que es lo que... lo que surge cuando uno habla de Chiché Dualde y de algunas figuras, es esto, ¿no? la falta de buenos dirigentes o de dirigentes que te enamoren o de candidatos que te enamoren a la hora de ir a votar, sacando quizás algunos sentimientos que generan Grabois, Miriam Breckman, alguno más, que no estoy olvidando. Realmente nadie, nadie vota copado. No, todo bueno. Sí, sí, es un... Hablando de cosas, entre comillas, divertidas de estos días dentro de la política, me causó, no sé si a vos te causó gracia, a mí me causó muchísima gracia. Gana... Cambiemos, Gana Chubut y ahí fueron Patricia y Horacio, ¿no? Y en un momento en el escenario estaba hablando Patricia y empezaron a cantar se siente, se siente, Patricia, presidente. La cara de pánico de Horacio. La cara de Horacio. Extraordinaria. Extraordinaria. Mira para todos lados, Viste. Hizo como un silencio, hizo como un silencio y después dijo, bueno, el 13 de agosto vamos a definir y ahí como que revivió porque yo creo que Horacio en ese momento pensaba que era otra vez. ¿Dónde me trajé era otra vez? Me quería matar. Fue un momento maravilloso. Sos malo, ¿eh? Eso es disfrutar. Disfrutar con la desgracia ajena. O sea, la verdad que si fue un momento supongo horrible para Horacio de los reír de la repas, me parece que está bueno destacar esto, ¿no? La falta de carisma que tiene Horacio porque yo me imagino otro dirigente con más timing y claro, como está fuera del cassette y del guión en esa situación, no supo realmente qué hacer salvo poner la mejor cara de ni siquiera de póker, ¿no? Esa cara que todos sabemos porque ha picado en los medios por todos lados. Sonrisa forzada y una cosa así. Sí, sí, sí. Una cosa incomodísima. Le daba vergüenza ajena, pobre. La cara esa. Bueno, eso habla de exceso de coacheo y falta de calle, ¿no? Digo. Bueno, ahí está. Sí, totalmente. Es eso, listo. Los entetizaste vos. Es exactamente eso. Sí, porque te das cuenta que es un... que no tiene... Bueno, para ser drásticos y duros a tal pobre Horacio ya están ustedes, pero le falta alma. Le falta alma, le falta gracia. Yo calculo que debe ser muy difícil ser publicista Horacio Reyes en la revista. Y esto me permite ser malo también con la agencia de publicidad que eligió Horacio Rodríguez la revista. No la parte creativa, digo. Ustedes vieron lo que dice el afiche. Yo ahora no recuerdo exactamente, pero como que dice que no necesitamos odio. Yo no me acuerdo exactamente hacer la veía. Pero un eslogan que no tiene nada que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Sí, bien. Muy lejos, muy lejos. Un afiche gigante con unos calores naranjitas, medio flojos, ni siquiera con la potencia de un rojo. Sí, porque viste que tiene la política de esto de ir a la tendencia permanente de amor, amor, amor. En algún punto cuando se acaban las palabras y ya no saben qué decirte, empiezan con esto del amor, el futuro, la esperanza, la alegría. No, pero vos sabés que era más por el lado del amor. Sí, yo ahora no me acuerdo qué decía exactamente, pero estoy fijando en internet si lo encuentro, pero era un eslogan muy flojo para una campaña en la cual está también en las encuestas por lo menos. Sí, que estamos en problemas. No, claramente. Se tiene que dar cuenta que estamos en problemas reales, o sea, ya no estamos para palabras sueltas. Todo esto que estamos diciendo no significa que Horacio sea un mal candidato, bueno, simplemente es esto, no tiene carisma, por lo menos hasta ahora no lo ha encontrado, buscando no lo encuentra. Y la verdad, sí, como vos también señalabas, la publicidad no enamora, ¿no? No, son esos. Cuando no nos están diciendo lo que necesitamos escuchar de alguna manera, estamos mal, muchachos, o sea, realmente estamos mal. Los números de esta mañana, a ver, en algún punto ya nos acostumbramos a bajar la cabeza y seguir, pero sinceramente los aumentos son terribles, o sea, ¿cómo vamos a llegar a fin de año y cómo vislumbra el año que viene? Y sinceramente yo no escucho a nadie que me explique esto. Sí, sí, sí. Y por que a poco no le explican porque no tienen la respuesta, ¿no? Puede ser. Además, la agenda de la campaña actual no trae ninguna novedad, ¿no? Quizás porque no puedan darla o quizás por falta de astucia, pero, por ejemplo, bueno, nosotros tuvimos campañas interesantes, hablando en términos meramente de marketing político, ¿no? pero tenías candidatos que te proponían aunque sea un disparate, pero te proponían algunas cosas, o un disparate me refiero a frases hechas que no tenían demasiado contenido, pero en esta campaña hasta falta eso, ¿no? Mirá, la patria sos vos, bueno, ¿y qué significa para que sos vos? En el caso de masa. Y bueno, el de la reta también, con amor, sin odio, la verdad que eso está bien, bueno, sí, es una forma, pero yo votaría una persona que me dice cómo me tengo que portar, no, yo quiero una persona que me diga cómo me va a ayudar para salir de esta situación horrible, o aunque sea que me planteé un sueño, que me vengo a proponer que es un sueño, bueno, ¿cuál? Sí, ahora planteo que vamos a hacer el cambio de nuestras vidas, qué sé yo, ya cambiamos la ciudad, ahora hagamos el cambio de nuestras vidas, se va a hacer un sueño. El tema que la reta es un candidato, te lo digo como publicitario, no es un candidato estrictamente para hacer una campaña de gestión, solo gestión, porque es lo único que tiene para ofrecer bueno o malo, estés de acuerdo o no. Y se tuvo que correr porque le propusieron del otro lado una campaña estrictamente de ideología, ¿no? Y de método. la tenés a Patricia hablando del todo o nada, utilizando una palabra fuerte, como la palabra orden, con lo que implica, y se vio obligado a correrse, la gente que le hizo la campaña evidentemente tuvo que meterse en ese discurso en donde no está demasiado cómodo porque él, su fuerte es la gestión. Él debería haber impuesto, se debería haber impuesto en esta jugada de dos, de Patricia contra él, debería haber impuesto, digo yo, me parece, una campaña que hable estrictamente de la gestión que es donde se le puede pegar a Patricia si querés, si querés. No logró eso, no logró eso, no logró pegarse a Patricia. Me parece eso que le faltó, me parece coincido, le faltó a la, o le falta a la campaña de Rodríguez Larreto me parece algo más allá de que son eslogas lo que uno siempre transmite en esos momentos pero bueno, hagamos el cambio de nuestras vidas. Bueno, está bien, sí, muy bien. ¿Cuál? Sí, son palabras bien. Pablo, vos sabés que mientras ocurre todo esto van pasando cosas que quizás lo miramos de soslayo. Fíjate lo que está pasando en el Senado. El Senado no sesiona salvo que Cristina consiga el cuórum necesario para tratar el pliego de jueces que son de su agrado por los problemas judiciales. Vos fijate, un país en crisis como el que tenemos, el Senado no funciona porque la vicepresidenta solo está preocupada en conseguir el cuórum para que se vote a los jueces que a ella la benefician. Pocas cosas tan patéticas y tan terribles. Sí, sí, con tantas cosas para hacer. Nosotros ponemos el ejemplo de un proyecto de ley que está siendo tratado justamente en el Senado, que tiene que ver con la protección del océano, de los mares, creo que lo comenté con ustedes. Bueno, realmente está ni siquiera en un cajón porque si uno dijera bueno, lo cajonea no se le pasó el momento para tratar, le vuelve a foja cero, uno lo termina entendiendo porque a veces es parte de la rutina de los proyectos que no quieren ser tratados por alguna cuestión de interés o por lo que sea. Pero no, este, está perdiendo estado parlamentario como se denomina a un proyecto que no está por caerse, porque si no lo tratás en determinado tiempo todo el proceso que, sí, el proceso, todos los lugares que fue recorriendo, los casiceros que fue avanzando ese proyecto, bueno, se caen y vuelven otra vez a la salida. Bueno, está por correr esta suerte si no se sientan y lo tratan de una vez. Bueno, son proyectos interesantes, más allá de uno si estaba de acuerdo o no, pero que hablan de temas justamente de fondo, la protección de los mares argentinos, con todo el riesgo que hay de la pesca ilegal, con todos los recursos que hay, con todo lo que se dice de Malvinas y las zonas que nos están quitando exclusividad a los ingleses, con todos los temas relacionados con la soberanía, un tema de tal naturaleza me parece impensable y sin embargo el lugar donde hay que tratarlo está cerrado porque el financierismo sigue sin reunir los votos para evitar una jubilación de una jueza. Es increíble. La ley de alquileres es urgente, es urgente. Hoy hablábamos con Gustavo. Claro, vas a tener un 110% de aumento de un mes para el otro, no hay nada para alquilar, yo tengo amigos en serio problemas también en ese sentido. Y nada, bien lejos de la gente, el tema es bien lejos de la gente y cerca a sus problemas. Terrible, no, no, terrible, terrible. Sí, sí, y en paralelo bueno, tenés algunos temas también que a la gente molestan, candidatos que ahora, ahora bueno, se tiran con carpetas, estoy leyendo que la nota de la Nación más leída el día de hoy del diario online es que Masa no ahorra, que el departamento de la Reta vale 4.600 dólares de alquiler y las propiedades, 27 propiedades de Máximo Kirchner, esta es la nota más leída del diario de la Nación. Nosotros hablamos de falta de dirigentes o de líderes que enamoren y para ello tenemos esto, ¿no? que los candidatos sobre todo deben ser y parecer porque dan ejemplo y aparte porque si no terminan enojando. Bueno, eso también, la dirigencia política demuestra en este sentido que está muy alejada de lo que le pasa a la gente y de lo que debe por lo menos mostrar, ser y parecer, ¿no? Dar el ejemplo, no lo dan. Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte, no sé si te queda algo más en el tintero o la seguimos. No, 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 porque creo que lo de Chubut, nada más decir esto, me parece que la elección de Chubut nos deja otra vez una elección que yo repetía cuando hablábamos de la elección de Santa Fe, ¿no? Del resultado, del triunfo del radical Maxi Pujaro y en este caso del hombre del PRO, de este joven futuro, futuro no, flamante gobernador de la provincia, que es un triunfo que debe ser considerado como un triunfo provincial y no estoy diciendo algo que es lógico porque realmente se votó en la provincia, sino que lo que quiero transmitir con esto es que no podemos hablar de una tendencia a nivel nacional en estos triunfos provinciales porque cada provincia tiene su agenda propia. Los votantes votaron, los ciudadanos de esas provincias votaron pensando en su provincia, no pensando en lo nacional. Así que quien quiera esto, lo mismo los triunfos donde el terrorismo fue ganador, me parece que son elecciones provinciales y deben quedar ahí no tentarse en hacer un análisis a nivel nacional y comentar que bueno, que esta es una tendencia a favor de la reeta de Bullrich depende del caso o de lo mismo o de más. son victorias de los candidatos locales. Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte. Abrazo grande. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo. El gran Pablo Galeano, nuestro especialista en política. Gracias.